Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo un tutorial muy chulo Tres peinados en un solo tutorial Con la base de las ondas surferas Que fue el último tutorial de pelo Que subimos con 3M Entonces bueno, yo ya he hecho todo el proceso Que ha sido Lavarme con el shampoo y con el acondicionador De ondas imperfectas De 3M Después he aplicado mi spray Como os enseño en el otro vídeo Os dejaré el link aquí de abajo por si alguno se lo ha perdido Que lo podáis ver Y una vez que ya el pelo se me ha secado del todo Me he quitado los moñetes Para que se me quedasen las ondas Pues este es el resultado Como el del otro día También me he echado un poquito de laca Para que me aguante porque ahora mismo hace muchísimo calor Y si no a lo mejor con Con el sudor, con el calor tal Se me podría caer el pelo Caer el volumen Y entonces pues bueno, un poquito de spray Siempre nos va a ayudar Van a ser tutoriales bastante fáciles Y con un tema que a mi me encanta Que es el tema de festivales Porque ahora estamos en plena época de festivales Que nos valen para cualquier ocasión Durante el verano Ya se va a pegar a la playa Para tomar algo Para ir a cenar Durante todo el veranito la verdad Que vayáis a un festival O no Pega Y además en este tutorial Le quería hacer algo un poquito especial O no se si especial Pero completar el look Porque he dicho bueno Voy a hacer tres peinados diferentes Con el mismo tema Así con un poco bojos tal Con trencitas Y he pensado pues Que mejor que al final de cada peinado Montar un look Así que me vestiré Y os sugeriré el look que a mi me pega Para cada uno de estos tres peinados ¿Qué necesitamos? Vamos a verlo Tomas del pelo Finitas A ser posible Del color de vuestro pelo Para que no se note mucho Horquillas Y esto nos será de gran ayuda A la hora de sujetar algunos mechones O parte de las trenzas Cuando ya las vayamos haciendo También un peine Con púa Para ir separando Algunos Algunos mechones Para empezar Lo primero que vamos a hacer Es Dejar libre Una sección de pelo La que está Más cerca de la cara Y más o menos Cortamos Delante de la oreja Esta sección de manto No la vamos a necesitar Así que la voy a coger Con la piecita Para que Podamos hacerlo Más cómodo Una vez que hemos separado Esa sección Cogemos Otra Gruesa Para hacer Una trenza Tan sencillo Como es Separamos En tres secciones Y Empezamos a pasar De lado a lado Por encima Del mechón Del medio Vamos apretando Para que nos quede bien Ahora Simplemente Cogemos con una gomita Y la cerramos Y ahora abrimos Así con los dedos Para que la trenza Coja volumen Y ahora ya podemos Soltar Nuestro primer mechón Que ahora os diré Lo que vamos a hacer Porque no lo vamos a dejar Aquí en medio No, no, no Hasta el momento Lo dejamos así Y repetimos Exactamente lo mismo En el otro lado Lo último Que vamos a hacer Es coger Los dos mechones Que hemos dejado Más cerca de la cara Nos los llevaremos Para atrás Y con ayuda De otros mechones De detrás Los uniremos En una última Trenza central Vamos a ver como Cogemos Cogemos Cada lado Si como yo Tenéis el flequillo Un poquito más corto Lo que hacemos es Coger De ayuda Un mechón De la parte de detrás Del pelo No pasa Absolutamente No Entonces aquí Ya tenemos Lo que sería Nuestro lado derecho Este otro de aquí Hacemos lo mismo Cogemos ayudita De otro mechón Por detrás Y sacamos Un mechón Central Y ahora ya Pues otra vez Hacemos Una tranza Normal Y correcta Bueno como veis Más que un tutorial Es una idea De peinado Porque es súper fácil Simplemente Tendremos Que hacer Las dos trenzas laterales Y coger los mechones Para hacer Una central En la parte De detrás Este peinado Que a mi me encanta Me parece como Súper de india Me pega todo Por ejemplo Con un sombrero Entonces vamos a ver El look Que yo Me pondría Para explotar Al máximo Este peinado Bueno como veis Elegido Un vestido Festivalero total O hippie total Y por supuesto Vamos a colocar Acá me vean En el espejo El sombrero Y como os he dicho Me parece un peinado Perfecto Porque queda El pelo retirado De la cara Entonces con el sombrero No les da sensación De agobio Porque quedan Justo las dos trencitas Aquí Porque por detrás También se ve La otra trencita Que hemos hecho Y bueno Desde luego Si vamos a un festival Me pondrían Unos botines Como estos Unos botines Así camperos Que ahora mismo En Madrid Que hace 40 grados De calor Pues no me pondrían Estos botines Me pondrían Las sandalias De este tipo Anudadas Con este vestido Que quedaría Genial También Esta vez Que vamos a hacer Vamos a hacer Una corona Lo primero Que haremos Será separar Un mechón Pero a esta altura Más o menos Lo dividimos Solamente En dos secciones Y ahora Esto es Súper fácil Solamente Tenemos que Ir cruzando Esta por encima Y añadiendo Un mechón En la misma línea Uno por debajo Y otro Uno por debajo Y otro Por arriba Y una vez que hemos añadido Un trocito más de pelo A cada sección Volvemos a cruzar Y repetimos la operación Añadimos Un trocito Por aquí Por debajo Y otro Al de aquí Por arriba Se caramos bien Y volvemos a cruzar Y así Sucesivamente Y como veis No es una tranza normal Que es más original Que es más original Y a mí me encanta Como queda Volvemos a hacer lo mismo Juntamos un trocito más De pelo Por abajo Y otro trocito más de pelo Al de arriba Y volvemos a cruzar Y volvemos a cruzar Y así Hasta detrás de la cabeza Hasta que lleguemos Más o menos A la mitad Por detrás Y luego desde aquí Ya simplemente Los dos que me han quedado Los he enroscado Hacia abajo Y he puesto Una bombita Ahora que voy a hacer Voy a hacer exactamente Lo mismo Al otro lado Y después veremos Como podemos unir los dos Para que quede Muy bien Una vez que ya tenemos Nuestros dos lados Nuestras dos trenzas Lo que tenemos que hacer Es Introducir una Por dentro De la otra Lo apretamos Y ahora Cogemos Unas horquillas Para asegurarlo Otra Por otro lado Soltamos Por completo El que hemos introducido Por dentro del otro Y ahora Con el lado Que hemos dejado Por fuera Soltamos Pero dejamos Este Cerrando El peinador Entonces ahora Tenemos que buscar El look Para nuestro Peinado De corona Entonces Yo he pensado Que este peinado Me pega Con algo Que tenga Algo de crochet Algo de encaje Pero sobre todo Con los hombros al aire Con una blusa Con los hombros al aire Que sabéis que se lleva Un montón A mi me encanta Bueno yo creo que a todas No se encanta Porque es una opción Diferente Que la verdad Está por todas partes Y Vamos a ver Que conseguimos Bueno como veis Ahora me he puesto Un look Hippie del todo Que me encanta Para ir a la playa O bueno Como hemos dicho Para un festival También Lo que pasa Que esta vez Me he puesto Sandales Para dar también Un poquito De idea diferente Me he puesto Unas con plataforma Que yo creo Que le he pegado Bastante guay Al look Como veis Lleva pues Un pantalón vaquero Que lleva como Unas flores de crochet Que me encanta Y lo he combinado Pues como veis Con esta blusa De hombros al aire Y Como veis Pues yo creo que Este look Queda perfecto Mira que está En foto Mariana En Instagram Seguro Y queda Que muy bien Con el rollo De la coronita Que hemos hecho Con trenzas En la cabeza Y ahora ya vamos Con el tercer Y último peinado Es tan fácil Tan fácil Que eso Que más que un tutorial Va a ser una idea Para que veáis Simplemente Como lo hago Y queda Realmente bonito Pero sobre todo Es muy fresquito Porque esta vez Llevaremos El pelo recogido En una colita Ahora lo único Que vamos a hacer Son dos trenzas Aquí en la parte De fequillo Lo que vamos a hacer Es separar una capa Con la ayuda De nuestro peine Y bueno Ya dependerá También del grosor En el que nos gusten Las trenzas Y ahora simplemente Vamos a dividirlo En tres secciones Y hacer una trenza Normal Y corriente Vale Empezamos cruzando La parte Más pegada A la cara Y le damos La dirección Hacia atrás Para después Poder engancharlo Detrás En la colita Así ya es Suficiente Hace falta Que la terminemos Y la aseguramos Con una pinza Una vez que ya tenemos Nuestras dos trencitas Una a cada lado De la frente Lo único que tenemos Que hacer es Darnos la vuelta Lo ponemos A la altura Que queramos La coleta Soltamos Las pinzas Y las unimos Con Una Ahí unito Simplemente Nos hacemos Una coleta Que como tenemos Nuestras ondas Surferas Pues para mi Va a quedar Mucho más chula Porque tendrá Más volumen Y más movimiento Porque si yo me hago Una coleta Con mi pelo normal Pues me queda Muy finita Y muy lisa Además como veis A mi me encanta Como queda la trencita Por aquí delante Así que Voy a Preparar un look Para este peinado Bueno como veis Esta vez he elegido Un look Mucho menos hippie Nada Tiene mucho que ver Con el rollo Ojo De los otros dos Sino que tiene Un aire más Pues roquerillo O alternativo Que los anteriores Simplemente he puesto Un vestido muy básico Pegadito y sexy Y le he añadido Una camisa de cuadros Muy finita Para que no nos dé Mucho calor Un collar así también Rollo Rollo un poco hippie Y pues por ejemplo Añadiría también Un brazalete de plata Bueno ya aprovecho Me cojo hasta el bolso Tendría este flequitos Para terminar el look Porque así ya Pues me voy a la calle vestida Como es el último look Y este sí que es apropiado Pues por ejemplo Para ir por Madrid Que es donde yo vivo Lo podéis utilizar Para ir por la calle Normalmente a cualquier sitio No como los otros dos Que eran un poco más Especialitos Y a lo mejor No apropiados Para la ciudad Así que espero Que os haya gustado Este tercer tutorial Con 3M Con la base de unas surferas Tres peinados con trenzas Súper fresquitos Para este verano Y bueno Yo os dejo Espero que os haya gustado Recordad Que os voy a dejar Aquí debajo Los links De los productos De toda la ropa Que esté disponible Y no olvidéis Muy importante Suscribiros a mi canal Para poder ver Todas las actualizaciones Que vayamos subiendo Pues nada Sed felices ¡Gracias!